1960, Le jeu sans visage de Georges Franju, Francia e Italia, con guion de Pierre Boileau, Pierre Gascard, Thomas Nasillat y Claude Sauté sobre la novela de Jean Redon. Aquí tenemos aislamiento, ese matrimonio que vive aislado con sus perros y juramento hipocrático, problemas de la medicina, de los trasplantes, de situaciones anómalas que vienen del aislamiento, del confinamiento, autoimpuesto y de lo peligroso que es vivir en las afueras. 1961, Matka Joanna Odańolów de Jerzy Kavalerović, Polonia, en colaboración con Tadeusz Kowiczki sobre la novela de Jarosław León Iwaszkiewicz. Esta película la he elegido porque había que tratar el tema de la alienación de la vida común en los conventos, máxima ponitentia vita comunis, la mayor penitencia es la vida común, y como el mayor caso de neurosis, de psicosis colectiva dentro del interior de un convento, hay una película que se llama así, Interior de un convento, pero es un poco pornífera, es un poco erótica, no es necesario. También está Extramuros, de este escritor español, también muy meritorio, pero bueno, en fin, he elegido solo dos películas de alienación en conventos, no he elegido ninguna de místicos, etc., porque al final siempre se contaminan, estoy pensando en la noche oscura de saura, con un innecesario elemento erótico, una innecesaria carga erótica también, entonces ya directamente hablamos en lugar de místicos, hablamos de monjas zumbadas y de alienación, y así no ofendemos los sentimientos religiosos de nadie. Sí, Matka, Joana, por cierto, Extramuros, la novela es, bueno, no quiero borrarlo de los cárpatos porque lo quiero decir en el 81, de Jesús Fernández Santos, si no me acuerdo mal, sí, Jesús Fernández Santos, Extramuros, la novela, la escribió él y también hizo la película, así que bien, es una buena película, es una buena película, pero tampoco queremos, ya digo, ofender los sentimientos religiosos de nadie, así que para no ofender los sentimientos religiosos de nadie, Matka, Joana o Daniel Oluf de Kavrel Rovich, estoy diciendo una barbaridad. También sería muy interesante, también sería muy interesante la película basada en la obra de Anui, la Santa Juana de Arco que está basada en Anui, que además, no estoy pensando, sale Robert De Niro, se me está yendo la cabeza, no, Robert De Niro sale en la de Besson, la película de Santa Juana de Arco que está basada en Anui es, vaya pues, es una película en blanco y negro que es Proceso a Juana de Arco, Proceso a Juana de Arco, que es, ah, bueno, no me voy a acordar, pero ustedes saben, Proceso a Juana de Arco que está basada en Anui, y la otra es la de Robert Besson, que por cierto, hablando de Besson, debería haber metido también, perdón, Besson, no Besson, si es que de ahí viene el error, debería haber metido, que es una película del 59, y yo voy ya, ah, voy por el 61, vale, pues retrocedo un poco al 59, retrocedo un poco al 59, y tengo Pickpocket de Robert Besson, de Robert Besson, escrita por Robert Besson, es una película en tela de Robert Besson, que tiene pues ese elemento carcelario de redención, pero eso nos llevaría a Dostoyevsky también, vale, Pickpocket de Besson, es una película de 59 que habría que tener en cuenta también, pero bueno, yo me había quedado en la locura conventual de la madre Juana de Los Ángeles, Matka Joana o Danioluv, de Kavalerovich, basada en Ivashkiewicz, bueno, 1961, perdón por las imperfecciones esperables de una lista de 130 películas, porque deberían ser 120 encima, es el primer error, es como Westworld, donde nada sale mal, y se equivoca al decirlo y dice, vaya, es lo primero que sale mal, bueno, pues, el primer error es que es una película de los 120 días de confinamiento, y al final salen 130. 1961, Los Inocentes, Los Inocentes, de Innocents, de Jack Clayton, Reino Unido, con guión de William Archibald, Truman Capote y John Mortimer sobre The Turn of the Screw, de Henry James. Hay muchas películas sobre otra vuelta de tuerca, y una de Eloy de la Iglesia en la que lo lleva al País Vasco, pero vamos, esta es la mejor, esta es la que se tiene por mejor, y realmente es una película en blanco y negro, muy pura, muy... que bueno, cuenta la historia que se ha llamado en otras versiones cinematográficas Los Otros, no solo en la versión esta española con Nicole Kidman, sino hay otras versiones que se llaman Los Otros, en plan de que, bueno, es decir de qué va la película, pero va también de un confinamiento, va de fantasmas, y que los fantasmas no son lo que parecía. 1962, hemos dicho que a Buñuel le gusta, del Marqués de Sade, esa idea de quedarse en casa, pues tenemos El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, en el que, eso está basado en una idea de Luis Alcoriza. Aquí, aquí, los que se quedan encerrados, no están preparados para estar encerrados, con lo que ese gradus ad parnasum, ese gradus ad paradisum, que era el quedarse encerrado, queriendo hacerlo como el duque de Blangy, en la Edad de Oro se convierte en un infierno, el infierno son Los Otros, de Sartre, eso que dice Sartre en La Puerta Cerrada, el infierno son Los Otros, y es lo que les pasa a estos miembros de la alta sociedad, que sin saber por qué, pues se quedan alobados en la puerta de salida de una fiesta, no pueden salir, están ahí conviviendo y perdiendo las formas paulatinamente, convirtiéndose en un rebaño, y bien, tiene que ver, sin duda, el título con lo que dice la Biblia, de que había que pintar las jambas y el dintel con la sangre de un cordero, que por cierto, al final salen los borregos, para que no entrara El Ángel Exterminador. En este caso, son ellos los que no pueden salir. 1962, Birdman of Alcatraz, de John Frankenheimer, con guión de Guy Trosper, Guy Trosper, según Guy Trosper, sobre la obra de Thomas Eugene Geddes. Es como Pickpocket, tiene esa parte interesantísima carcelaria, pues podemos entender Birdman of Alcatraz, esta historia en la que Lancaster es un trasunto del romance del prisionero. Todo esto es una versión moderna, basada en hechos reales, de nuestro romance del prisionero. Una obra de 1963, Mestelen Diplomata, de Georgi Palashti, Hungría, en colaboración con Erwin Yertian y Robert Bann, sobre la novela Westergaard a Gran Hotel Ben, de Jene Reitö. O sea, El Diplomático Desnudo, de Georgi Palashti, que es otra comedia, otra comedia de confinamiento, en este caso de gente muy importante, y como digo, está basada en una novela así de exitosa. O sea, firmaba Reitö con el sinónimo de P. Howard. Bueno, es una novela de, digamos, de otros tiempos, es una película de otros tiempos, pero no pierde su vena satírica, su riqueza cómica y paródica. También de 1963, por eso digo que es a lo mejor una novela de otros tiempos, y una manera de entender la comedia de otros tiempos, porque desde 1963 también Lord of the Flies, de Peter Brook, sobre la novela de William Golding, estos niños que naufragan y tienen un naufragio y tienen que reconstruir la sociedad, es una película muy desagradable. Siempre se ha puesto en muchas tutorías, yo la veo como una película muy, muy desagradable, pero como estamos hablando de cine educativo, pues bueno. The Birds, también del 63, de Alfred Hitchcock, con guión de Evan Hunter sobre la obra de Daphne du Maurier. Es el mayor monumento a la idea de confinamiento de personas, de ideas y de estaciones diversas, por una amenaza exterior, y de las distintas actitudes que se tiene ante la desgracia, aunque podemos también pensar, del propio Hitchcock, en Thornton, en Cortina rasgada, no lo voy a poner en la lista, pero lo digo ahora, ya que menciona Hitchcock, o sea, de lo que estamos hablando, la película clave es Los pájaros, The Birds, pero esa película de 1966, ahora estamos en el 63, bueno, en el 66, tiene cortina rasgada, donde sobre todo en la escena del autobús, sobre todo en la escena del autobús, pues se da, además ahí se da el escape de la distopía, porque ese autobús está escapando de un régimen comunista, de una dictadura comunista, entonces se cumplen también, quizá debería haberla añadido a la lista, porque se une la idea de la fuga de la distopía, más las actitudes diversas en el confinamiento, porque están en esa nave espacial que huye del planeta maldito, que es el autobús que sale de la Alemania democrática, de la República Democrática Alemana, no de la Alemania democrática, sino de la República Democrática Alemana. Bien, del 64, ya he dicho cortina rasgada, muy importante. Del 64, otra película increíble de Poundbroker, también muy desagradable, de Sidney Lammett, con guión de Morton S. Fine y David Friedkin sobre la obra de Edward Louis Wolland. Es una de las primeras películas que trata a los supervivientes del holocausto, y casi el holocausto en sí, y casi el holocausto en sí, y traza la idea de cómo ese confinamiento, esos horrores, pueden marcar una vida que no necesariamente tiene que ser así, porque el padre del protagonista salió vivo y le dice a su hijo que él salió muerto. Es una película, el prestamista, tremenda. Es una película estremecedora y tremenda de ese gran genio que fue Sidney Lammett. Por cierto, tiene un libro sobre cómo hacer cine, es un autor muy didáctico, y esta obra, digamos, que es muy educativa, muy didáctica. En 1964 también, Suna no Onda, de Hiroshi Teshigahara, con guión de Kobo Abe. La mujer de la arena, es en cierta medida parecida a Misery, que también veremos, habla del confinamiento voluntario, es una obra simbólica y extraña, ese hombre que se ve arrastrado a convivir con una mujer que es también muy kafkiano, como es todo Kobo Abe. Al final todo se puede arrastrar en Gogol, pero es kafkiano. Tiene algo del castillo. Se ve arrastrado a vivir con una mujer que vive entre las dunas, en la arena, y al final se queda con ella voluntariamente a pesar de que puede escapar. Es una película muy adecuada para el confinamiento. Suna no Onda, la mujer de la arena. En este caso no la mujer de arena, sino la mujer de la arena. Lo digo por el hombre de la arena, que se llama así el cuento de Hoffman, porque es un hombre que viene por la noche y le echa arena a los niños para luego sacárselos y llevárselo a sus hijos, que tiene el pico curvo. Aquí se trata de una mujer que vive en la arena. 1964, Zulu, de Steve Enfield, Reino Unido, en colaboración con John Preble. Esta fantástica película de guerra colonial, John Preble escribió un artículo histórico, le entusiasmó a Enfield y hizo esta película. Hay una escena fantástica en la que están en el cuartel y están empezando a entrar Zulúes por todas partes. Es una película sobre la guerra Zulúes. Empiezan a entrar por las ventanas, por el techo. Y está el borrachín del escuadrón, el borrachín del batallón, que lleva mirando una botella de alcohol, una botella de alcohol destilado bastante apetecible, que está encerrada en una vitrina en el sanatorio, en la enfermería. La lleva mirando toda la película y mientras empiezan a entrar Zulúes por todas partes, él pierde la disciplina, pierde las formas y dice ¿qué demonios? Rompe la vitrina y se pega un buen lingotazo de ese alcohol teóricamente medicinal. Y un compañero suyo le dice ¡Te mandarán a un batallón de castigo! Que es la frase más absurda de ¡Te mandarán a un batallón de castigo cuando están entrando Zulúes con lanzas y con escudos por todas partes! Y dice el borrachín ¡Muy bien dicho! Por otro lado. Bueno, de mil novecientos... Aunque sea, claro, desde el punto de vista de un oficial británico, una barbaridad. Bueno, de mil novecientos sesenta y cinco es Simón del desierto. No Simeón, sino Simón del desierto de Luis Buñuel. Película mexicana en colaboración con Julio Alejandro. Que esta película obviamente está basada en San Simeón el estilita, pero como no es la vida real, no es la vida como cuentan los agiógrafos de San Simeón el estilita, prefirió tener más libertad y llamarla Simón del desierto, aunque sea igualmente como San Simeón el estilita, un santo, un aceta que vive aislado del mundo encima de una columna, a pesar de que hay mucha gente que viene a hablarle al pie de la columna, entre otros un enano con sus cabras. Bien, de mil novecientos sesenta y cinco también, es The Last Man of Earth, de Sidney Salco y Ubaldo Ragona. Es una coproducción de Estados Unidos e Italia, en colaboración con William Lester y Furio Monetti, sobre I am Legend, de Richard Barton Matheson. Que descontento con el resultado, este gran escritor de ciencia ficción, a pesar, decía por ejemplo, vamos a ver si la película tiene a Vincent Price, y a mí me encanta, pero yo creo que es una lección errónea, todo ha salido mal. Pues prefirió firmar su parte del guión como Logan Swanson, al igual que David Lynch firmó Dune, con esa firma que es tradicional en los directores, que no están contentos con su obra y no quieren la responsabilidad, pero sí quieren el dinero, firmó Dune, David Lynch, como Alan Smithy, que es cuando uno ve una película firmada como Alan Smithy, puede ser de un director importante, pero que considera que en el montaje o en producción, en postproducción, se ha encargado su película y no le gusta y no quiere firmarla, o que sea un género con el que él no se identifica y no quiere que lo identifiquen. 1966, Fahrenheit 451 o 451 de François Truffaut, es una película del Reino Unido, teoría es, en fin, su lengua es el inglés, en colaboración con Jean-Louis Richard sobre la novela de Ray Bradbury, que son estos bomberos que, como ya todos los edificios son igníficos, ya lo único que tienen que hacer es localizar y quemar libros, y hay un escape de este paraíso utópico en el que los libros se persiguen, y Fahrenheit 451 es la temperatura, 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel, lo que me recuerda que debería haber citado una película de Shulkin, pero que, bueno, la mencionaré, la mencionaré cuando llegue. Bueno, la menciono ahora, bueno, que además, bueno, tiene un parecido, bueno, no, estaba pensando en la guerra de los mundos de Shulkin, otra adaptación de Herbert George Wells, que tiene algo que ver con la estética de esta película, porque los marcianos, en realidad no tiene nada que ver, los marcianos son enanos que llevan un polar, o sea, saben, uno de estos abrigos, si yo digo polar, y se lo digo a mi centro en Andújar, lo entiende, pero otra persona que vea esto no sabe lo que es un polar, es uno de estos abrigos que va por módulos, que es como un inflable, no, pues los marcianos son enanos que llevan un abrigo así como de papel de plata, como de gris metalizado, de este rea, no tiene nada que ver con, con Fahrenheit 451, no sé por qué lo he dicho, bueno, en fin, da igual, pero que la guerra de los mundos, la guerra, Voyna Esviatuf, de Piotr Shulkin, es otra película, que tiene que ver con situaciones anómalas, que hay que sobrellevar, solo que, hablo de la gran película, sobre el confinamiento de Shulkin, pues, en su momento, cuando lleguemos a los años 80, estamos en el 66, y nos pasamos a 1967, con Cool Hand Luke, de Stuart Rosenberg, con guión de Frank R. Pearson, sobre la obra de Don Pierce, esta es, yo creo, la mejor película, sobre un alma inquebrantable, de hecho, en español, se llamó, La leyenda del indomable, la leyenda, muy buen título también, La leyenda del indomable, protagonizada por Paul Newman, ya que un hombre, un prisionero, por un delito un poco estúpido, pero es que en Estados Unidos, no se andan con tonterías, lo que hizo fue, emborracharse, e ir jugando al golf, con los buzones, de un vecindario, se cargó unos cuantos buzones, decapitó unos cuantos buzones, y prácticamente le cae, le cae casi la perpetua, le cae una pena, para nosotros absurda,